Penestra al divertido mundo de conocimientos científicos con los microscopios Mi Alegría. Los microscopios Mi Alegría son seguros e inofensivos. Vienen con instructivo en español y los hay con luz, proyector de pared y todos tienen garantía. Mi Alegría pone un nuevo mundo a la vista. Con juguetes Mi Alegría aprendemos y jugamos.